Música Estamos de aniversario, la lonja de sabores de Sotillo de la Trata cumple ya 10 años y nosotros, por supuesto, desde la 8 a Vila vamos a intentar probarlos todos por lo menos a ver si nos vamos comidos de aquí comienza nuestra visita a la lonja de sabores de Sotillo Para nosotros es una satisfacción la reaparición de esta feria de agroalimentación el año pasado tuvo que ser suspendida por motivos que todos conocemos y desde el ayuntamiento consideramos que era importante volver a dar esa muestra de normalidad convocando a diferentes productores de la comarca, de la provincia de Ávila y presentando en sociedad también a los productores del sello alimentario Sotillo Alimentos de Sotillo Buenos por Naturaleza Por lo tanto, más allá del éxito de ventas, del éxito de público que esperamos se produzca en el día de hoy para nosotros como ayuntamiento ya es una grandísima noticia el reiniciar nuestro calendario ferial que continuará en próxima fecha con eventos de otros sectores Desde hace ya unos años a esta parte nos hemos dado cuenta que tenemos algo que es muy bueno que es nuestros productos agroalimentarios y desde Diputación, desde el desarrollo rural, se está haciendo una apuesta muy importante no solo con Ávila Auténtica, sino intentando abrir otras vías porque entendemos que es una manera de fijar población en estos municipios y que nuestros productos estén puestos en primera orden Podríamos destacar dos cosas Primero, el intento de volver poco a poco a la normalidad Además, en unas circunstancias y con una climatología que yo creo que va a acompañar muy favorablemente al desarrollo de esta jornada con mucho éxito y por otro lado, además de ese intento de volver poco a poco a la normalidad pues mostrar una vez más cuáles son los buenos productos que tenemos en esta provincia y en esta zona del Valle del Tietar En concreto, hay productores, como habréis podido comprobar, del conjunto de la provincia y además hay productores de la marca que recientemente se presentó vinculada a Sotillo Alimentos de Sotillo, buenos por naturaleza Vemos a pequeños autónomos, a pequeñas pymes que vienen aquí con sus productos artesanales, con sus productos en general de la zona y también de otras zonas que vienen aquí a exponer sus productos y a vender lo que ellos hacen a diario o hacen semanalmente lo cual es una satisfacción ver cómo el empresario tiene una forma de escaparate y de vender sus productos Y además también es importante en esta época como bien sabéis, el año pasado no se pudo hacer pero este año demuestra que estamos volviendo a la normalidad lo cual es doble satisfacción Una de las cosas que más reclamamos a los empresarios es volver a la normalidad pero volvamos todos a abrazarnos, a tocarnos y volver a consumir y volver a estar todos juntos porque sin estar todos juntos es muy complicado el consumo Pudiera parecer que el sector agroalimentario es muy tradicional que apenas cabe la innovación pero vuestra empresa pone manifiesto que esto no es así además de productos tradicionales como la miel también tenéis una línea para deportistas Sí, eso es, nosotros nos hemos especializado en la miel para el deportista nosotros somos la miel para el deportista con la marca de TuEnergy y elaboramos productos con el que nacimos como en 1731 con el gel miel un gel energético a base de miel con zumo de limón y otros productos ecológicos y luego también tenemos por ejemplo la miel con jalea real y maca miel macao que es como una crema de cacao pero sin azúcares añadidos y luego barritas, tenemos una energética y otra nueva que hemos sacado ahora de proteína con casi 22 gramos de proteína y está buenísima además Bueno, cada vez hay más gente haciendo deporte gente que hace maratones, triatlones, que nada, que corre, que monta en bici ¿Qué tienen estos productos frente a esos productos tan transformados a esas barritas energéticas que parecen a veces de cartón, no de serrín? Pues precisamente que nuestros productos es como si te los hicieras tú en casa realmente son de hecho, son artesanos, productos artesanos sin ningún tipo de alimento procesado o sea, todo es lo más natural, incluso los frutos secos o sea, son ni tostar siquiera entonces es lo más natural, no tiene productos químicos ni estabilizantes, ni conservantes, nada o sea, es lo más parecido que te puedas hacer tú en casa Y por otro lado tenéis aquí vuestra línea tradicional, la miel ese producto tan rico y tan tradicional de nuestra provincia Eso es, no se pueden abandonar nunca los orígenes entonces tenemos la miel mil flores solamente tenemos miel mil flores porque hacemos apicultura sostenible solamente castramos una vez al año por eso solamente tenemos esta variedad en dos formatos en el de kilo y el de medio luego otra también innovación un poquito que es miel con aceite de oliva virgen extra y luego la tintura de propóleo y el polen La verdad es que, como decía al principio parece que no se puede innovar en esto de alimentación que ya están todas las cosas hechas y vosotros sois un ejemplo de que se puede seguir apostando por cosas nuevas ¿Cómo os surgen estas ideas? Pues de mientes un poquito inquietas siempre estamos intentando dar una vuelta más y luego que la miel es un producto muy versátil o sea, en lo que todos los alimentos llevan azúcar o sea, tú todos los productos que puedas llevan azúcar sustituyelo por la miel, ¿no? que es el endulzante natural y el de antaño entonces pues a lo que tu mente pueda llegar ¿Y dónde podemos encontraros? Pues nosotros estamos en un pequeño pueblo de aquí de Avila se llama Burgondo y pues ahí estamos y luego también a través de nuestra página web detuenergy.com y pues en tiendas de Avila y demás 10 años cumple ya esta lonja y Laura, tú eres una auténtica veterana aquí me comentabas, prácticamente has estado en las 10 ediciones Sí, sí, desde el principio ¿Cómo ha cambiado esto? Bueno, pues a mí me ha ido bien siempre era arriba al lado de la iglesia y ahí se vendía bastante bien aquí es un poco nuevo ya hicimos otro año aquí que no fue tan bien esperemos que este año vaya mejor a ver qué tal Sí, sobre todo porque la gente yo creo que tiene muchas ganas, ¿no? de salir, de conocer productos y... Espero que sí que la gente tenga ganas y venga y compre porque llevamos un tiempo que no se ha podido hacer Bueno, Laura hablanos un poco de tu empresa Bueno, pues nosotros tenemos cabras entonces nuestro queso es el 100% elaborado de la leche de nuestras propias cabras y es lo que hacemos los quesos tanto el fresco que es este de aquí un tierno, semicurado y curado también hacemos yogures cremas para untar rulo que empezamos ahora hace poquito a hacerlo bueno, un poquito de todo es casero y artesano no echamos conservantes ni colorantes es muy natural muy rico Laura, ¿cómo es eso de tener cabras en el año 2021 y de hacer queso? ¿no es que nos suena un poco al siglo XIX quizás? Bueno, pues nosotros empezamos a la quesería en el 97 precisamente porque la leche estaba muy baja entonces y mi marido pues junto con otros socios se arriesgaron a formar la empresa luego ha habido momentos en que la leche como ahora por ejemplo está bastante bien de precio ahora no compensaría tanto hacerlo pero tienes una clientela y hay que seguir manteniéndola hay que tirar para adelante entonces pues aquí seguimos me comentabas de una forma natural tradicional ¿cómo es llevar eso? ¿un rebaño de cabras ahora mismo? Bueno, eso se encarga más mi marido de hacerlo él es el que lo hace junto con su hermano y tienen también un trabajador dan mucho trabajo son muy esclavas porque comen todos los días sábados y domingos hay que ordeñarlas también todos los días y bueno, se llevan muchas horas mucho sacrificio esfuerzo Bueno, y en unos tiempos en los que prácticamente cualquiera de nosotros vamos al supermercado cogemos el primer queso que bebemos quesos que muchas veces no son ni quesos es leche con grasa o patata cuéntanos ¿qué tienen vuestros quesos que los diferencian de esos quesos? Pues lo que te acabo de decir leche y cuajo simplemente no lleva nada más nuestro rendimiento es menor podríamos tener más rendimiento echándole esos productos pero mi marido no quiere no quiere quiere seguir haciendo un queso pues rico natural sin conservantes ni nada Un sueño que comenzó en un garaje y que ahora ya se ha movido hasta una nave para que estos vinos lleguen cada vez a más personas vosotros Laura sois de Sotillo y aquí habéis traído vuestros caldos Sí, bueno en verdad somos de Madrid pero llevamos en Sotillo siete años nos gustaba mucho el medio rural queríamos ampliar la familia y bueno pues aquí estamos ¿cómo empezó esta idea? Pues esta idea empezó en verdad con mi marido que bueno él hizo estudios de sumiller catábamos catábamos muchos vinos en casa y demás pero muchas veces pues no obteníamos los resultados deseados ¿no? o sea eran muchos muy similares y no identificaban la zona donde estaban pese a ser uvas muy diferentes ¿qué pasaba? que descubrimos los vinos naturales y pues eso que no se echa ningún aditivo se fermenta con levadura autóctona o sea no se le añade nada y estos sí que reflejan bastante el terreno de donde vienen ¿no? entonces bueno empezamos a cuidar un viñedo de una persona mayor que nos la cedió y así poquito a poco ¿y en estos momentos qué estáis haciendo? pues en estos momentos estamos creciendo empezamos como bien decías en el garaje de casa era un proyecto pequeñito para nosotros pero viendo pues la aceptación y pues que es un producto que tiende a a crecer en demanda y pues nos hemos lanzado a la piscina y vamos a estar en una nave en el polígono de aquí de Sotillo pues ya en breves abrimos para hacer un poco de enoturismo también o sea que la gente pueda venir a visitarnos a catar allí y demás ¿qué tienen los vinos naturales? ¿qué les diferencia de esos industriales? bueno a los industriales o sea convencionales vamos a decir bueno los vinos naturales para mí lo fundamental es el bueno va a sonar un poco romántico ¿no? pero el mimo y el control que tú tienes del proceso de elaboración que va desde el principio la materia prima la controlas hasta la comercialización incluso ¿no? entonces bueno pues tienes libertad un poco a la hora de la elaboración también y bueno reflejan bastante bien lo que es el paisaje de la zona ¿no? y luego bueno los beneficios para la salud que pues hay mucha gente que deja de beber vino porque dice que le sienta muy mal porque pues se marea muy fácilmente ¿no? o que al día siguiente están mal te voy a decir que seguro que al día siguiente con esto debe estar mejor ¿a que sí? el tema es que como no lleva aditivos el cuerpo pues lo metaboliza de otra manera y hay estudios en universidades italianas que así lo demuestran no somos pioneros en España del bien natural los pioneros son en Francia y en Italia nosotros siempre vamos un poco por detrás pero bueno nos pondremos un poco a la par los sotillanos son buenos y sotillo está rodeado de naturaleza por lo tanto no había otro lema mejor escogido para vuestros productos que sotillo buenos por naturaleza efectivamente sotillo alimentos de sotillo buenos por naturaleza efectivamente obviamente el eslogan va muy ligado a lo que es la agricultura el paisaje de sotillo de hecho por eso también es nuestro logo es la fuente de los cinco caños que está muy vinculada a lo que es la agricultura la ganadería todo lo que hacían nosotros antes de pasados y todo lo que hacían para poder llegar y hacer estos productos tan buenos que tenemos actualmente bajo el sello de calidad de alimentos de sotillo ¿cuántas empresas hay ahora mismo amparadas bajo esta marca? actualmente estamos con 12 productores seguramente se ampliará queremos ampliarlo a otros sectores para que también tengan sinergias y visibilidad otros diferentes sectores que hagan colaboraciones con todos los productores que tenemos en sotillo y bueno esperamos que esto sea un punto de partida para otros muchos sectores que se sumarán al sello de alimentos de sotillo Cristina esta idea me parece muy valiente porque sí que es verdad que conocemos muchas marcas agroalimentarias bajo paraguas de comunidades autónomas de diputaciones provinciales pero que un pueblo se lance a esto me parece muy atrevido muy valiente y una buenísima idea hombre esto era una apuesta muy importante por parte del ayuntamiento que tenemos colaboración por parte de diputación y más concretamente de los técnicos de Ávila Auténtica para poder lanzar esta marca que creemos que es un paso muy importante para poder dar a conocer todos los productos buenos que hay dentro del sector agroalimentario en sotillo ya que somos uno de los pueblos que tiene más empresas agroalimentarias yo creo que de la zona sur del Valle del Tieta aparte que contamos con un polígono industrial en el cual están ubicados la mayoría de ellos muchas panaderías productores desde la morcilla típica de Sotillo que se hace aquí lo que es productores de embutidos de diversas patatas tenemos aceite tenemos vino tenemos panes de diferentes categorías y diferentes clases con lo cual y ahora recientemente tenemos una de nuestras panaderías que está dentro de la recién estrenada marca Panes de Ávila y como una imagen vale más que mil palabras ahí tenemos una buena muestra de todos estos productos si quieres nos acercamos y nos enseñas un poco tenemos ahora mismo tres panaderías que son muy punteras en todo lo que hacen tanto en elaboraciones de panes en elaboración de bollería en elaboración artesanal te ponen mucho mimo y cuidan mucho su producto luego tenemos otras fábricas que también hacen productos de bollería como pueden ser las típicas perronillas de Sotillo las rosquillas y otras un producto muy importante de Sotillo es el mantecado y el bollo de aceite con lo cual aquí tenemos una pequeña muestra de todo lo que se produce en Sotillo a nivel repostería luego aquí tenéis también la muestra de embutidos tenemos varios ahora mismo hay tres productores de productores artesanales de morcillas de Sotillo y bueno luego tenemos el aceite las patatas y vino por detrás tenéis el vino que no queda pequeño le están exactamente se queda pequeño efectivamente Cristina tenéis vuestra feria ya con 10 años a las espaldas tenéis vuestra marca colectiva yo creo que vamos es imposible que los productos artesanos agroalimentarios de Sotillo les vaya mal hombre yo creo que esta es una trayectoria que son que estamos hablando que son empresas que van por la tercera cuarta generación o sea que no estamos hablando de empresas que hayan salido ahora que sea una cosa que vayan a hacer que sean de corto recorrido con lo cual yo creo que esto tiene una larga trayectoria que vamos a ser esta es la primera feria agroalimentaria que hacemos y yo creo que es la primera de muchas y de muchas otras actividades y cosas que vamos a hacer con el sello de alimentos de Sotillo y igual apoyar a todos los productores que están de amparador bajo el sello a unos 15 días de que llegue Halloween yo creo que el destino de esa calabaza ya está más o menos asignado ¿no? la verdad que sí está preparado para ir a alguna fiesta bueno las calabazas muy de Halloween pero no podemos olvidar esta fruta verdura es típica de esta época de otoño que es cuando maduran cuando se ponen tan enormes como las tienes sí la verdad que nosotros llevamos varios años cultivándolas y luego las aprovechamos para comer o sea incluso hacemos alguna morcilla de calabaza muy ricas luego muchas van para decoración de restaurantes de escaparates y bueno y para las ferias es un producto muy atractivo ¿cuál es el secreto para sacar estas calabazas gigantescas? nada las semillas y un gran trabajo detrás de cada una porque nosotros lo hacemos en criterio ecológico además bueno háblanos un poco de tu empresa pues bueno Azafrán el Tiemblo es un proyecto que arrancó hace cuatro años en el Tiemblo con el cultivo de azafrán y bueno luego hemos ido incorporando algunas cositas para poder ir a los mercados además de algunas colaboraciones llevamos la esponja natural que es un producto muy bueno súper ecológico para baño y poco a poco vamos creciendo aquí vemos muchos productos pero casi ninguno es normal tenéis azafrán calabazas gigantes estas esponjas también que pueden llamar la atención hombre en nuestro proyecto lo que queríamos era innovar buscar algo diferente sobre todo que el público se acerque al campo y un poco fomentar la agricultura familiar en los pequeños huertos háblanos un poco de estas esponjas ¿cómo se consiguen? pues esta es una planta tropical que estamos cultivando en el tiemblo en la falda de la Sierra de Gredos y es un calabacín ¿vale? que tenemos hecho unos túneles cuelga de ello y lo que hacemos es cuando seca la pelamos la lavamos y queda este resultado ¿qué tiene de bueno? pues que es biodegradable porque la esponja que utilizamos de esta dejamos de utilizar dos o tres de mar o dos o tres de derivados del petróleo entonces imagínate que bueno Hablas mucho de agricultura ecológica respetar el medio ambiente háblanos un poco de cómo conseguís esto Hombre nosotros tenemos unos pequeños huertos se puede gestionar bastante bien trabajar la agricultura ecológica ahora mismo es el momento hay que respetar los suelos porque están muy explotados y con ganas y fuerza se consigue Parece mentira que este cambio de moda cambio de tendencia venga precisamente desde el medio rural ¿no? que muchas veces se acusa de que estéis anquilosados en la noche de los tiempos y mira aquí innovando Vamos innovando y además hay gente joven que está apostando por cultivos respetuosos lo que pasa que es un poco difícil abrirse líneas de mercado y competir con las grandes empresas es muy difícil ¿Qué tal la aceptación está teniendo vuestros productos aquí en Sotillo? Bueno pues estamos muy contentos sobre todo porque hay mucho ambiente es importante vender pero también que en los mercados haya ambiente que a la gente ya se le vaya yendo un poquito el miedo de esta pandemia y que tenemos que volver a funcionar Bueno la verdad es que en los últimos estertores del buen tiempo no paso por maniquillos están muy blancos y a mí todavía me aguanta el moreno nosotros nos despedimos ya desde Sotillo de Ladrada donde se han dado cita buena parte de los productores agroalimentarios de la provincia nosotros hemos probado todos sus sabores ahora solo nos queda invitarles a ustedes a que hagan lo mismo nos despedimos desde Sotillo de Ladrada 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 Gracias.